Su vestido, su vestido, un diamante Le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Ella no le baja nunca a tu mamacampa Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secunden Salen y gastan las puntas Le gusta sudar el alcohol Sola la pasan mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la Chori tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Ayy Alright Okay I'ma love you all can Gracias por ver el video.